de la familia. Amigos, vamos a retomar la información con nuestra compañera Karina Reina Farge sobre este menor asesinado en medio de enfrentamientos de malos barristas. Karina, estamos contigo. Él es el detenido, ¿no? La familia está exigiendo justicia. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pilar. Efectivamente, y hay que reconocer en este caso la labor de la Policía Nacional porque ha sido una captura en tiempo récord de este sujeto que ahora podemos decir es asesino confeso de este joven de tan solo catorce años. Bueno, a tres días de cumplir quince años que nos acompaña. Es el general Enrique Felipe, ¿no? El exjefe de la región policial Lima, ¿no? Y justamente él nos va a dar los detalles de este importante captura. Muy buenas noches, general. Bienvenido a TV Más Noticias. Pilar y Gachi en Estudios, pero en nuestros televidentes en todo el país porque ha sido un crimen bastante violento, ¿no? Y sobre todo golpea que se trate de un menor de edad. Sí, buenas noches. Agradecer la oportunidad por poder rendirle cuentas a la ciudadanía en esta parte de la ciudad de la división policial Sur 2, específicamente en San Juan de Miraflores. Nosotros el día de ayer, aproximadamente a las 23 horas, se solicitó este hecho lamentable del homicidio del que en vida fue el joven iniciales JFPS, que fuera asesinado con un certero, certera apuñalada con esta arma blanca, con su cortante, que hemos podido incautar en horas de la madrugada, y fuera cometido por Jimmy Estefano Céspedes Ramírez, de 18 años, alias El Tucci. Nosotros ya dentro de la línea de investigación hemos podido ya detener a Jimmy Estefano Céspedes Ramírez, quien acepta la autoría, y también se ha retenido a dos menores de edad de 17 años, alias La China y alias La Rosadita, quienes habrían en el argot delictivo, podemos decir, habían centrado, han sacado con engaños a este menor de edad de su domicilio, y lo han centrado para que Jimmy Estefano Céspedes Ramírez pueda cometer este ilícito penal. O sea, son dos las jovencitas implicadas en este hecho. ¿Cuál era la función de cada una de ellas? Tenemos entendido, como le digo, tenemos pocas horas de haber intervenido, detenido a este homicida, dentro de la línea de investigación y de las declaraciones preliminares que hemos recabado de ellas. Ellas habrían, pues son amigas, conocidas por lo menos, en los cuales han podido tener este enlace con este joven para poder sacarlo de su domicilio. Los móviles, los motivos, el por qué salió, todavía estamos por investigar, pero sabemos que ellas son unas que han participado, son coautoras de este hecho tan lamentable contra este menor de edad. ¿Y en qué condición se encuentran entonces estas dos menores de edad? ¿De qué edad son? De 17 años, ya para cumplir casi la mayoría de edad, pero ellas cometen infracción a la ley penal, están en la calidad de retenidas, obviamente tienen una clasificación, un tipo de investigación y se comunica a la fiscal de la familia que ellas son las que al final van a determinar su situación legal de la dos menores de edad, pero Jimmy Estefano Céspede Ramírez ya tiene 18 años, él tiene antecedentes, ya de infracción a la ley penal, como robo cuando era menor de edad, hace poco tiempo, por robo agravado, por violencia, retencia a la autoridad y otras referencias más que hemos podido recabar y que ya, como usted mismo lo ha manifestado, en pocas horas posterior al cometido de este hecho, hemos podido, a través de la de PINCRE, San Juan de Miraflores, poder establecer una línea de tiempo respecto a la comisión de este delito, todas las evidencias, las estamos convirtiendo ya en pruebas para que se puedan ser incriminados mañana más tarde. ¿Las jovencitas reconocen que participaron centrando, como se dice, en el árbol delincuencial? Como le digo, estamos todavía en las diligencias correspondientes, tienen un tratamiento especial, pero de las diligencias se han recabado sus declaraciones preliminares, en las cuales sí aceptan la participación, pero, como les digo, ya por ser menor de edad, tienen un tipo de tratamiento diferenciado, que es con Jimmy Estefano, C.P. Ramírez, que ya es mayor de edad. Claro, porque, por ejemplo, y hay que decirlo, Pilar, nosotros hemos estado en la casa del joven víctima, ¿no? Su familia y su madre se encuentran en los exteriores pidiendo justicia y justamente allí incidía en el caso de estas señoritas, ¿no? Que habían sido, de alguna manera, quienes incitaron al joven a salir de su casa y que, lamentablemente, pues, esta salida tiene estas consecuencias fatales. Sí, como le digo, no estamos en una línea de investigación, no descartamos todavía los móviles, hasta el momento se evidencia esta parte de, como consecuencia de una venganza, como consecuencia de un hecho anterior, ¿no? Estamos todavía en esa línea de investigación, todavía no la hemos confirmado, pero estamos ya a pocas horas de haber iniciado estas investigaciones, vamos a esclarecer el verdadero móvil, lo que sí es que vamos a dar cuenta es de que ya tenemos al homicida, confeso, tenemos el arma, el arma blanca que fuera utilizada para asesinar a este joven y ya las investigaciones se van a dar en las próximas horas, ¿no? Pilar, no sé si tú tienes alguna pregunta para el general en estudios. Bueno, nuestro reconocimiento a todo su equipo, de la policía, por haber actuado rápidamente, por ya tener detenido a Jimmy Estefano Céspedes, no solamente detenido, sino haber logrado que este homicida confesara el crimen atroz que ha cometido contra el menor de edad de este adolescente en esta zona de San Juan de Miraflores, ¿cuáles van a ser las acciones a seguir por un lado? Y luego nos preguntamos, ¿qué hacer? Porque muchas veces son intervenidos menores de edad y sabemos que amparados por las leyes vigentes de nuestro país no son considerados delincuentes, sino infractores y muchos de ellos son reincidentes y hasta cometen crímenes como en este caso. Sí, mire, yo lo que puedo decirle como Policía Nacional es que nosotros estamos cumpliendo nuestra labor como operadores de justicia, nos cumplimos y seguimos a lo que establece la ley. Si mañana más tarde esa ley es variada, tendremos también cumplir esa función. Por el momento nosotros sabemos y conocemos que nuestra ley le corresponde a esta minoridad ser considerada como infractores, no como delincuentes como tal. ¿Qué otras acciones? ¿Qué es lo que va a pasar con Jimmy Estefano Céspedes Ramírez? Él sí ya se ha puesto en manos del Ministerio Público. Sí, estamos trabajando ya de la mano con el Ministerio Público, ellos tienen la conducción jurídica, nosotros en flagrancia delictiva se le ha podido detener e intervenir, tenemos diligencias todavía por realizar, se les ha intervenido también con pasta básica de cocaína, nos va a dar un espacio para investigar por dos tipos de delitos, pero en este caso, como le digo, estamos avanzando la línea de investigación del homicidio, en lo cual ya tenemos la certeza de que él ha sido el que ha perpetrado este derecho directivo. Él ha sido encontrado en un hospedaje, ¿verdad? ¿Estaba también con las dos menores en este lugar? Sí, efectivamente, como ya se ha podido establecer, se ha sido intervenido en un hostal, a Candela, ubicado en el asentamiento humano Nuevo Horizonte, Pamplona Alta, en compañía de las dos menores de edad, y que como consecuencia de la detención y la intervención de estas menores, se ha podido ya dentro de los interrogatorios determinar dónde habrían ocultado o tirado el arma utilizada, y por eso que se ha podido incautar en el estadio Ollantay de San Juan de Miraflores, el arma de fuego, el arma blanca, perdón, que ha sido utilizada para este hecho delictivo. Claro, ha sido diligencia durante toda la madrugada, Pilar, y hay que destacar en este caso, ¿no?, que se haya podido encontrar el arma homicida, porque eso obviamente va a ser un agravante para que, y una prueba fehaciente para que este sujeto no regrese a las calles. Sí, efectivamente, nosotros en flagrancia delictiva podemos recabar algunas evidencias, algunos indicios para convertirlos en evidencias, y ahora, mañana más tarde, convertirlos en prueba para poder incriminar el hecho delictivo ya en un proceso penal a este delincuente. Muy bien, Karina, muchísimas gracias, entonces, desde este punto de transmisión de San Juan de Miraflores.